Ahí tenés el último escritor. Buenas tardes, realmente es un placer y un honor poder compartir con ustedes, hoy 24 de abril 2021, este proceso de aprendizaje, que si bien se desarrolla dentro de la materia marketing en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora, va mucho más allá del marketing. En realidad va con un proceso de desarrollo profesional, un verdadero Lomas Management Journey que ustedes vienen desarrollando y en esta etapa linda del viaje tienen un destino de los predilectos míos, no siempre hay destinos predilectos, como por ejemplo, me gusta conocer el mundo, pero en la Argentina mi destino predilecto es la Patagonia y en Europa mi destino predilecto es España. Entonces, marketing es uno de los destinos predilectos de mi carrera, no tiene por qué ser el de ustedes, pero sí está en nosotros la intención de demostrarles lo lindo que es el marketing en este hermoso viaje de lo que significa la formación directiva, la formación empresarial y la formación de jóvenes que más allá de ser profesionales son personas y ese es nuestro verdadero punto, ¿no? Todo lo que sirve para la vida personal es lo más importante. Por eso es que hoy nos juntamos de este modo, porque no lo podemos hacer presencial, pero creo que es irreemplazable el modo presencial, pero no obstante eso siempre tenemos una visión positiva y esa visión positiva nos lleva a pensar siempre, así como como personas aspiramos no a ser mejores que los otros, sino a ser nuestra mejor versión, también nosotros como proceso de aprendizaje que esperamos poder brindarles a ustedes la mejor experiencia posible con los medios que disponemos. Hoy disponemos de estos medios y vamos a poner todos lo mejor de cada uno de nosotros para que ustedes vivan una hermosa experiencia. Y en este sentido, el trabajo Inside My Family creo que es un puntapié inicial para aquellos que a lo mejor no conocen, porque este video lo pueden ver personas no necesariamente vinculados este cuatrimestre a la materia, pero sí muchos de ustedes, la mayoría, obviamente es la primera vez que vive esta experiencia. Entonces, comenzar diciendo que bueno, este trabajo es muy muy especial, como todos, pero este trabajo es un trabajo que si bien ustedes como unidad de organización están trabajando en equipos de marca, en Brand Team, pero este es un trabajo individual. O sea, es la primera presentación creo de naturaleza individual que cada uno de ustedes hace. Y esa presentación, por supuesto, tiene como objetivo central que ustedes empiecen a vivir de qué se trata el marketing y tratar de acercarlos a la realidad. Y entender el marketing no puede empezar en otro modo que entender a las personas. Es un aspecto muy social. Y yo diría que si bien se trata de un proceso continuo, el marketing nunca termina, si nosotros tomáramos como punto de partida del estudio del consumidor y como punto de llegada, de una llegada que después continúa en este viaje, el uso del producto, realmente este práctico tiene mucho que ver con esto. Pero fundamentalmente el Insight My Family tiene como foco el visualizar cómo es el proceso de decisión de consumo, con toda la complejidad que ello implica. Indudablemente que si ustedes, tal vez alguno pudo, alguno tal vez no, pero si uno puede dividir esto in situ, por ejemplo, el paradigma sería, bueno, para que ustedes piensen, aquí lo que hacemos es analizar el comportamiento de consumo de una familia, se elige una categoría de producto, cada uno de los alumnos tiene que entonces analizar cómo es el consumo, cómo es el proceso de decisión del consumo de esa familia para esa categoría de productos, ¿no? Lo hermoso que sería, este trabajo está pensado como para decir, bueno, si podés viví con esa familia, por eso, si alguien analizó su propia familia, por eso se llama Insight My Family, está buenísimo. No, no está para nada malo que analices tu propia familia. A veces, y un poco la historia, analizan otra familia, porque, bueno, pueden ver riquezas en esto y nosotros podemos darle la oportunidad de que analicen su propia familia o alguna familia que ustedes queden de referencia. Pero imagínense lo lindo de este proceso si yo puedo acompañar a la persona a hacer las compras, ¿no? Salir de su casa y ver cosas que no me puede contar, porque ni él las sabe contar. Y ahí es donde aparecen los famosos Insight, ¿no? Ese ver adentro, ese empezar a observar. Por eso que este estudio es de naturaleza eminentemente cualitativa y muy observacional, aparte, muy etnográfica. Entonces, de repente, qué lindo que después yo vaya a la casa y vea cómo guardan las cosas, o de repente me digan que compran una bebida, X, no la voy a nombrar, o, perdón, me dicen que compran coca, y cuando le digo, ¿me puedo ir a la heladera? Abro la heladera y me encuentro con una sorpresa, que me engañan con otra marca, ¿no? Y eso puede ocurrir. Entonces, este estudio tiene que ver con eso, con entender la complejidad de la decisión y muchas veces que los consumidores dicen una cosa, o sea, piensan una cosa, dicen otra y terminan haciendo otra. Y eso lo tenés que ver observando. Entonces, este estudio también tiene mucho eso observacional, que reitero, tal vez en esta oportunidad no se pudo ver en su real dimensión por las condiciones en las cuales desaframos el trabajo, que muchos de ustedes a lo mejor no pudieron ir presencialmente. Pero la esencia del trabajo es ese. Si yo iría a tu casa y te abro la heladera, o te miro la bodega, y quiero ver qué tenés en la alacena, y ahí me voy a dar cuenta de un montón de cosas que vos no querés o no me podés contar. Y ni hablar todo lo que enriquece este trabajo. Este trabajo, digamos, es un clásico del marketing, pero que si yo tuviera que decir algún punto central que ustedes puedan ver con las empresas, y mire, la gente de marketing en general dice conocer mucho de los mercados. Si hay una empresa que es, de alguna manera, pionera en el desarrollo del marketing, yo puedo decir que hay varias, pero uno podría decir en Procter & Gamble y en Unilever, dos líderes. Y a mí me cuesta reconocerlo porque yo trabajé en el tercer competidor que fue Colgate Palmolive. Pero la verdad, ¿qué es Colgate Palmolive todavía? Pero la verdad que Procter & Gamble es una organización que siempre ha sido una escuela de marketing. Lo mismo Unilever. Colgate también lo es, pero digamos como que si yo tuviera que tomar un hito, voy a tomar a Procter & Gamble, más allá de mi cariño por haber pasado por Congar. Procter & Gamble era una empresa líder, pero en algún momento tuvo algunas dificultades y esas dificultades se plasmaron en que obviamente los resultados no eran los que la alta dirección esperaba. A partir de allí, un director, el director general, Alan George Lafley, muy conocido en el mundo de los negocios, le dice a los ejecutivos que están muy gorditos y muy cómodos en las oficinas. Y le dicen, yo quiero que salgan de la oficina porque todos conocen todo, pero a veces la verdad es que no es tan así. Y los invitó a ir a trabajar a las casas de los clientes. Andá a ver cómo lava la ropa la gente. Y no solamente en un hogar cómodo de Estados Unidos, andá a ver cómo lava la gente la ropa no sea en la India. Porque los mercados estamos en todo el mundo. Entonces no nos tenemos que quedar en Cincinnati o en Massachusetts o en la comodidad de una ciudad tan linda como Boston, ¿no? Ahí, cerquita de donde somos. Andá, andá a ver cómo hablaban en Bolivia, en Argentina. Pero no vayas a Argentina a la recoleta. Andá a la Argentina a algún lugar. Digamos, andá a la recoleta también, pero también tenés gente que consume tus productos en otros lugares. con lo cual se imaginan la riqueza que eso significa. Esto es como que nosotros mandamos a ustedes a las casas de nuestros clientes en esta metáfora. Por eso que este es un estudio que a mí me apasiona. Y si bien hoy hablamos de la importancia del Big Data y los algoritmos y todo, no le resto importancia a eso. Pero eso es el resultado del partido. A mí me gusta saber el resultado del partido antes porque voy más tranquilo a la cancha. Claro, perdería emoción en el fútbol, ¿no? Pero en marketing a mí me gustaría saber de antemano todo. Y si yo sé de antemano todo, produzco resultados maravillosos porque sorprendo al cliente. Y en este sentido, ahí, esto no lo podemos encontrar siempre en el Big Data. Esto lo encontramos en el Small Data. En ese dato que pocos tienen. Porque el Small Data lo tienen todos. Está bien, hay que saberlo analizar, hay toda una analítica, es verdad. Pero los grandes hallazgos para mí vienen de ese Small Data. De ese pequeño dato que te permite accionar, ese INSA que permite que después vos desarrolles una estrategia diferencial que te la van a copiar. Por eso que esto sigue y sigue y sigue. De todos modos hay que tener el Small Data y hay que tener el Big Data. Pero este trabajo es un trabajo de Small Data. Da, valga la redundancia, mucho trabajo entender cómo es este comportamiento y además, cómo es dinámico, este comportamiento cambia, cambia. Muchos de ustedes han hablado de cómo el consumidor se ha tenido que adecuar a la situación actual de la pandemia. ¿Y después qué va a pasar? Muchas cosas volverán a lo que es la normalidad y muchas cosas serán la normalidad, que no va a ser nueva, va a ser normalidad. Indudablemente que va a haber cambios, pero los cambios no son solamente por la pandemia. En todo caso, la pandemia puede haber sido un acelerador. Los cambios son los que ya estaban en la sociedad. Si visualizáramos una tendencia de compra online, evidentemente no tiene que ver con la pandemia, la pandemia lo pudo acelerar. De todos modos, olvidaría algo que representa bastante lo que pienso, ya que estamos hablando, después lo veremos cuando vemos parte de retail, de comercio minorista, como que había una imagen que había un gran comercio minorista y decía el retail del futuro, como que todos queremos volver a vivir esa experiencia porque en definitiva el marketing de experiencias eso sí va a quedar y seguramente es mucho lo que añoramos hoy. Por eso que este es un trabajo fantástico, un trabajo que tiene distintas etapas porque estas son las etapas del aprendizaje. Hay una etapa individual que es el trabajo de ustedes. Después, normalmente, no sé si lo hicieron en este caso porque no necesariamente se comparte en el equipo, pero es bueno que compartan aún en los trabajos individuales los hallazgos en equipo porque ahí es donde uno ve cosas, el otro ve cosas y se puede enriquecer. Entonces, es un aprendizaje individual. Hay un trabajo en equipo que es en el Bram Team. Ya les digo, independientemente que sean trabajos individuales, siempre pueden compartir y seguro lo han hecho y muchas veces las presentaciones al hacerse, digamos, en un mismo formato también, dice, a ver, ¿qué tomaste vos? Es decir, es un proceso de aprendizaje que ustedes pueden aprender entre ustedes. Ah, mirá qué bueno tu dato. Y si yo lo incorporo, entonces hay un segundo aprendizaje. Y un tercer aprendizaje es el aula. Es un lujo. Miren esto, nos reunimos en aulas, no es casualidad, es para brindarle una mejor atención a ustedes, para que ustedes estén de alguna manera en una relación de un docente, diez personas y a veces nos podríamos dividir hasta en tres. Entonces esto genera un muy lindo aprendizaje. Y después viene la plenaria, que es esto. Para mí la plenaria es la frutilla del postre. Porque aprendimos individual, aprendimos en equipo, aprendimos en el aula y viene la plenaria. Y esto es algo hermoso. Y acá tenés un minutito, ¿sí? Calculen que todos han hecho un trabajo que es un análisis de campo, un análisis viendo la familia, un análisis que se plasma en un Word, va a un PowerPoint, tienen cinco minutos, presentan y ahora en un minuto. Es un desafío enorme. Con lo cual no solo aprenden a presentar o a analizar. Primero a analizar, a presentar y después a presentar en tiempo y forma. Cosa que es maravilloso. Y esto no termina acá, chicos. Después, si todavía no les llegó nada, pero van a ver que hay algo que se llama Lomax. Que es el Lomax Marketing Experience. Como ven, la palabra experiencia se repite mucho. La palabra Lomax también, pero este es el Lomax con X por la X de la Experience. El Customer Experience es un CX, ¿no? Por eso dirán Experience, ¿por qué no? ¿Por qué la X y no la E? Pero bueno, muchas veces se usa la EX y muchas veces la X. En este caso, el Lomax. Ustedes van a ver que en el Lomax, que es un trabajo, la integración de todos los trabajos que han hecho, van a ver también que tienen que sacar conclusiones sobre esto. tenemos un aprendizaje en cinco pasos y eso consolida ese aprendizaje, que es una parte muy importante de lo que nosotros hacemos. Así que bueno, para mí realmente es un placer haberlos escuchado, yo estuve por las aulas y fundamentalmente no quise intervenir para no robarles el valioso tiempo que era tiempo de ustedes. Yo ahora, en un minutito, Néstor, te doy el pase y voy a volver sobre el final. Me quedé escuchando, pero estaré unos minutitos también en dirección, así que si salgo, Néstor, vos lo comandás con el equipo. Yo simplemente voy a reaparecer sobre el final, que calculo que será aproximadamente en 45 minutos, 50, y ahí volvemos para ver las conclusiones. Solo me resta anticipar a felicitarlos porque tengo small data. El small data que tengo es que estuve viendo videos, estuve viendo los trabajos que presentaron en el Classroom. Ese small data me permite anticipar que fue una muy buena actividad, que es un muy buen aprendizaje y ahora, ¿qué voy a ver? El resumen de goles, lo mejor. Ya sé que Racing ganó, ya sé quién hicieron los goles, después quiero disfrutar de esos goles. Así que chicos, muchas gracias, no voy a decir Racing, 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 no más, no más, no más, no más, no más, no más. Felicitaciones a todos porque sé que hicieron un muy buen trabajo. Gracias, Gabriel. Comenzamos con las presentaciones de aprendizajes del Tepe de Inside My Family. En primer lugar, Benchmark. Bueno, empiezo yo. Siguiente, Firmina. Estamos ok, ¿se ve? Sí, yo la veo bien. Pasame. Bueno, creo que en mi caso el aprendizaje fue muy bueno, pude aprender mucho sobre el consumidor y todas las herramientas que te da el marketing para llegar a él, para posicionarse en su mente. Acá en la imagen traté de identificar algunas, seguro que hay muchas más, pero, bueno, cuando hacía el trabajo iba comparando lo que es el caso de la familia que entrevisté con lo que es la mía y me di cuenta de cómo todos miramos cosas distintas y nos llegan de distintas formas. Estas son cosas que uno va estudiando y va entendiendo, pero cuando lo practicás con casos reales terminás de visualizarlos y entender la verdadera importancia que tiene estar atento a todo el mix que vea en pantalla. Gracias. En mi caso personal la verdad que reforcé y confirmé una frase que se dice aprende haciendo y la verdad que haciendo reforcé, amplié y enriquecé mucho más mis conocimientos. La verdad que fue una experiencia muy linda. Aprendí a no ver sino a observar y la verdad que cómo varía el comportamiento de, bueno, en este caso de la familia entrevistada en cómo sus costumbres, creencias, culturas influyen a la hora de decidir tomar una decisión. Estamos constantemente expuestos a estímulos que afectan nuestras decisiones y las expectativas y experiencias incluyen a la hora de volver a concurrir al lugar. Muchas gracias. Bueno, particularmente para mí fue muy enriquecedor hacer este trabajo. Generó una reflexión en mí al darme cuenta la importancia que tienen los factores internos y externos. Ver que el proceso de compra no es solamente detectar una necesidad y ir directamente a satisfacerla, sino que estamos en presencia de lo que es un proceso muchísimo más complejo donde intervienen muchos más factores de los que podríamos pensar. También ver la capacidad de adaptabilidad que tienen las personas frente al cambio y no solo en un contexto pandémico como en el que estamos, sino también por las etapas de vida en las que uno transita. Particularmente en lo que fue mi trabajo conozco de hace 27 años a la persona que analicé a ella y a su familia con lo cual pude conocer otro aspecto más de ella, de qué es lo que siente, cómo son sus gustos, sus preferencias, y sobre todo qué es lo que a ella le preocupa. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a mi aprendizaje puedo destacar para mí lo más importante fue identificar cómo cada integrante de la familia cumple un rol importante. Uno pensaría que en cuanto a la compra de bienes tradicionales como es alimentos y bebidas, lo deciden todos los adultos y en realidad me di cuenta que no están así. Los chicos tienen una gran influencia en qué productos se consumen. Lo veo en el rubro que me tocó a mí que era bebidas como por ejemplo muchas marcas que tienen sus campañas de marketing a los más chicos por ejemplo la marca TAM o la marca Fanta. Así que me pareció muy interesante eso y también destaco cómo además de los motivos básicos por los que uno consume este tipo de productos en mi caso de vidas no son sólo los de hidratación para este caso sino que hay muchos otros factores por ejemplo los sociales y que nos llevan a consumir este tipo de productos y nos influencian. Gracias. Buenas, buenas tardes. Yo lo que pude aprender fue a través de este trabajo a reconocer que detrás de una tarea cotidiana y rutinaria capaz existen miles de pequeños estímulos que nos llevan a tomar estas decisiones que podemos relacionar la cultura la situación personal el estilo de vida y el nivel de ingreso de las personas para respaldar las elecciones que cada uno toma entender también que al comprar un producto compramos mucho más si estamos comprando seguridad estamos comprando emociones pertenencia estatus nostalgia también pude identificar si una nueva instancia de compra que bueno surge de las redes y de la globalización que significó un verdadero cambio de paradigma tanto para los consumidores como para las marcas que tuvieron que adaptarse a lo que es esta nueva modalidad y replantear sus estrategias y en lo personal la aprendí también mucho de una amiga que hace muchísimo no me la conocía y darme cuenta de un montón de otras cosas que nunca me había fijado muchas gracias hola buenas tardes a mí lo que me dejó este trabajo de enseñanza y me llamó mucho la atención es que yo pensé que la familia un día que yo analicé con mi hermana y yo pensé que compra de alguna manera y me di cuenta que nada que ver y me llamó mucho la atención cómo uno lee sobre los factores cómo influyen tanto sea culturales personales psicológicos y otras cosas cuando lo estaba haciendo cómo es tan real desde el libro pasa a la realidad y lo estaba viendo yo era muy latente me llamó mucho la atención eso y también debo decir que otra cosa que me llamó la atención es que es la familia esta familia la hermana es muy fiel a los productos y a las marcas algo que yo no estaba ni enterada y yo bueno con este trabajo pude analizar y ver eso y descubrir eso una modalidad de compra o algo que ni se me hubiera cruzado analizar o cuestionar y sin embargo es muy real gracias en cuanto a mi trabajo la verdad la forma que lo desarrollé fue bastante turbulenta es la primera vez donde me toca leer una cierta información y tener que cruzarla con reales eso la verdad fue bastante difícil por eso en muchas ocasiones tuve que volver a replantear muchas cosas en cuanto a las entrevistas las personas a las que entreviste lo incluyo hay muchas cosas que me decían de manera tácita pero hay otras muchas cosas que me decían de manera casi inconsciente y al poder relacionarlo con la teoría pude descifrar ciertas cosas como los aspectos psicológicos y este a pesar de ser un trabajo que se realiza de manera individual el equipo la verdad me ayudó un montón en cuanto a ideas en estructura y en el apoyo psicológico para poder dar la lección oral muchas gracias bueno el aprendizaje que me dejó a mí a partir de este análisis es como uno hace las compras los roles que uno toma sin darse cuenta la cantidad de factores que nos incluyen en las decisiones cómo uno se anticipa el proceso de compra la fidelización que tienen las personas frente a algunas marcas y por otro lado todo el estudio que tienen que hacer las empresas para ser elegidas gracias bueno en mi caso particular de esta experiencia yo algo que puedo llegar a rescatar es tiene que ver con lo que David siempre nos dice esto de que la mejor forma de aprender es a través de la práctica creo que estos días que yo he acabado el trabajo lo pude comprobar a mí me pasaba mucho de capaz de estar en mi casa leyendo la teoría y después se me olvida entonces creo que en estos días fue llegar a la práctica lo que había aprendido de una forma dinámica y creo que se me incorporó de una forma mucho más profunda también creo que entendí de una forma real la importancia que tiene la investigación del mercado no solo para lo que es la anticipación a las tendencias sino también para lograr realmente una satisfacción de los consumidores y por último el rol fundamental que tiene el contexto a la hora de tomar las decisiones de compra que creo que hoy el día está a la vista gracias ¿se logra ver? no perdón ahí está ¿se logra ver ahora? sí ahí está bueno yo lo que logré aprender primero me pareció muy divertido porque es mi familia y yo ya no vivo con ellos así que observarlos desde afuera fue bastante divertido en mi caso y bueno además creo que lo más importante que aprendí sobre todo es que hay un montón de factores psicológicos que influyen de forma inconsciente que ellos no se daban cuenta por ejemplo el hecho de que se quieran reunir los fines de semana hacía que cambien los hábitos alimenticios esos dos días los sábados y domingos y los cambiaban rotundamente por ejemplo de lunes a viernes comían verduras todos los días y los sábados y domingos pasaban a comer carne frituras bebidas alcohólicas y la verdad es que me llamó mucho la atención y bueno eso es una de las cosas que aprendí que hay un montón de factores psicológicos inconscientes que no notamos y que influyen un montón en las decisiones de compra muchas gracias bueno a mí el aprendizaje que me dejó esta actividad son los factores que influyen a la hora de realizar las compras a las familias como son los cambios de hábitos los aspectos que tienen las familias para realizar la compra y que el proceso de compra no es solamente ir a comprar sino que muchas familias realizan un análisis previo y tienen determinadas características marcadas para realizar sus compras muchas gracias bueno para mí fue un trabajo muy interesante yo detecté cuatro ideas principales en principio bueno que la situación de cuarentena también afecta al proceso y tuvieron que redactarse a las restricciones cambiaron los roles tuvimos que investigar más tomar más decisiones de consumo y establecer una nueva normalidad la diferencia entre los clientes shopper y buyer y flux o traffic generalmente las familias se vincularon a elegir el punto más cercano y de fácil acceso aunque lo ignoremos todos tenemos un perfil de consumidor el perfil está influenciado por distintos factores que pueden ser sociales psicológicos o culturales y entendí que una compra no es solo ir a un lugar y ya sino que intervienen un montón de otros conceptos que ignoramos aparte o sea además de los perfiles que nos influencian la existencia de un momento smart interviene un montón de decisiones de roles de preferencias y muchos elementos complejos gracias bueno soy Leandro lo que aprendí en este trabajo de Inside My Family en primer lugar es que el presente trabajo pude comprender cómo es el comportamiento de consumo de una familia en particular en segundo lugar pude notar cuál es el rol de cada integrante en ese comportamiento en su conjunto luego en tercer lugar en general se tratan estas de algunas compras cuando son productos que se consumen para una necesidad en particular que es la del ambiente sano e higienizado esto tiene que pasar por compras pensadas y por último lugar a pesar de la pandemia de COVID-19 los hábitos de compra no se modificaron mucho en sí salvo en el tema del cumplimiento de las medidas sanitarias desde ya muchas gracias por escucharme bueno ¿qué aprendí con este trabajo? en primer lugar me gustó mucho realizarlo ya que para poder hacerlo nos pusimos a charlar en familia sobre lo que cada uno consumía y lo que hacía Carlos cuando iba a comprar pasamos un buen momento familiar y en cuanto al trabajo me di cuenta de un montón de cosas que nunca me había detenido a mirar o me había puesto a pensar nunca había indagado por qué comprábamos determinadas marcas o por qué factores estábamos influidos y eso me pareció muy importante al saber esto o sea por qué razones estamos influidas las personas o cómo es el proceso de compra de una familia si yo tuviera que hacer la estrategia de marketing de una empresa esta información es muy valiosa es fundamental me pareció muy interesante la parte de los papeles de compra que a veces naturalizamos o pensamos que realiza toda una misma persona acá vemos que no es así que cada integrante de la familia ocupa un papel en la decisión de compra observé que el proceso de compra no es simple el consumidor no compra al azar y sin pensar en sus necesidades previamente y también si quiero lograr una venta no solo debo pensar en la calidad el packaging la publicidad o el precio sino también en los factores psicológicos sociales culturales de la persona y también me gustó hacer esta actividad porque para poder hacerla no podía encontrar los datos en ningún libro ni en ningún sitio sino que tenían que indagar ir al lugar donde se realiza la compra observar y desarrollar gracias bueno personalmente me gustó muchísimo la actividad ya que pude llevar la teoría a la práctica y bueno también me encontré con una familia que planifica ampliamente sus compras y que elige entre una base entre precio y calidad y bueno también me dio el aprendizaje de que hay un montón de factores que no excluyen a la hora de tomar la decisión de compra y cómo estos factores de acuerdo al contexto van cambiando muchas gracias bueno como aprendizaje fue muy enriquecedor ahí pudimos plasmar lo que vemos bibliográficamente hablando con lo que es la práctica y ahí internalizar los conceptos un abordaje a lo que son los patrones de cada individuo y cómo van influyendo en sí entendimiento un poquito con más profundidad de lo que es el proceso decisorio de la teoría a la práctica como verlo plasmado en el proceso de compra como la relación de la satisfacción del cliente post venta y de precio con la calidad la relación que esta familia tenía y bueno identificar qué patrones de compra y cómo cada uno influía de determinada manera para lo que son las compras y por último cómo todos los factores sociales y culturales personal y psicológicos moldean e influyen en lo que es la conducta del consumidor eso me pareció muy interesante bueno muchas gracias gracias continuamos ahora con un gps se hace está buena bueno bueno como aprendizaje me llevo que las distintas decisiones de compra están influenciadas por diferentes factores que se ponen en manifiesto a la hora de realizar las compras y bueno que nada es casual que todo es en realidad lo que parece espontáneo termina siendo influenciado que es importante los procesos psicológicos en especial en esta familia del tema de la motivación la percepción los aprendizajes y las emociones porque viven las compras con una gran experiencia y después bueno conocer y entender los distintos comportamientos me llevan a ver el porqué de las elecciones de cada producto y el nivel de fidelidad o no hacia determinadas marcas muchas gracias bueno muy buenas tardes el aprendizaje que me dejó que es fundamental conocer la conducta del consumidor actual y potencial el comportamiento de compra de los consumidores se ve afectado por factores culturales sociales psicológicos y personales los factores culturales son los que ejercen mayor influencia conocer los papeles de compras que ejerce cada integrante de la familia es fundamental para apuntar estratégicamente conocer el proceso de compra y cada necesidad en cada paso y fundamental poder adaptarse rápidamente a los cambios que surjan en el mercado ejemplo todo lo que pasó con la pandemia que muchas empresas tuvieron que incorporar e-commerce para poder seguir adelante bueno muchas gracias bueno a mí el trabajo me pareció muy enriquecedor me permitió aprender y afianzar conocimientos respecto a la conducta de compra de los consumidores enlazar los temas teóricos aplicados a un caso práctico los puntos que destaco son que existen factores que afectan nuestra conducta y comportamiento ante las decisiones de compra que nos enfrentamos a diario después cuanta más información se posea de un producto más adecuada será la compra del consumidor y el punto de satisfacción del consumidor crea un vínculo emocional y una relación a largo plazo con la marca y el producto muchas gracias no se escucha damos un segundo hola ahí se escucha ah bueno lo que decía es que este trabajo de aprendizaje lo que me dejó es que puede identificar los roles de compra que cumple cada miembro de mi familia también lo que pueda observar son los factores que incluyen y como los grupos de referencia de cada uno van influyendo en las decisiones que tomamos y como evaluamos las distintas alternativas al momento de decidirnos por un producto y por otro también pude entender un poco mejor el proceso de compra respecto de quién en cómo cuándo y por qué elegimos determinados productos y me pareció también muy interesante la parte de cómo las marcas logran ubicar una posición en nuestras mentes y en el caso de mi familia lo que más observé es que la retención selectiva hace que siempre elijamos las mismas marcas muchas gracias bueno lo que rescato de este trabajo es que fue muy enriquecedor al analizar mi familia pude ver cuestiones que capaz que por el día a día o por costumbre uno no le presta atención pude ver que las conductas de compra son mucho más complejas que tener una necesidad y satisfacerla sino que también es un proceso mucho más complejo que hay una gran cantidad de factores características en los productos que te hacen elegir determinado producto o determinada marca y lo que rescato que fue muy enriquecedor ver aquellos factores personales y psicológicos que afectan mi familia bueno fue una experiencia muy positiva el poder poner los conocimientos en práctica y poder ver desde una mirada distinta un proceso tan simple y que hacemos de manera tan repetitiva y de forma diaria y sin analizar demasiado por qué tomamos cada opción fue interesante poder conocer los diferentes papeles y el proceso de compra que es más complejo de lo que yo me imaginaba pero sobre todo los diferentes factores que influenciaban en el proceso de compra entendí que cosas me afectaban al momento de decidir qué comprar y también qué valoraban los productos y por qué los elegía y me gustaba bueno en cuanto a los aprendizajes que tuve fue primero que las costumbres de la infancia afectan a la decisión de compra en el futuro como por ejemplo elegir las mismas marcas que consumíamos de chicos después el aumento de las compras de las segundas marcas que vi que es algo general y no particular de la familia que analicé después que la buena y rápida atención genera fidelidad en los clientes hacia ciertos lugares de compra luego en cuanto al COVID además de cambiar las ciertas costumbres veo que se logró un incremento en cuanto a los costos y por último que la relación calidad-precio modifica varios factores como por ejemplo la satisfacción de compra muchas gracias bueno a mí esta experiencia me ha permitido más que nada apreciar lo determinante que son los factores sociales culturales psicológicos y culturales en cuanto a lo que es el momento de determinar la conducta de compra y los hábitos de un grupo de familia en otras palabras lo que he podido valorar es que cada familia es única rompiendo así con un esquema que yo tenía al menos de extrapolar lo que es la conducta de compra de mi familia hacia otra y así también pude considerar que son digamos fundamentales los estudios cualitativos de mercado para identificar las diferencias propias de cada individuo y el grupo familiar que se encuentre bajo análisis gracias bueno en mi caso con este trabajo práctico además de poder aplicar toda la teoría en un caso práctico también bueno pude entender y analizar más a detalle el comportamiento de una familia a la hora de consumir los distintos productos en este caso bueno el mío fue las frutas y las verduras sobre todo que el proceso de compra no es tan simple tal vez como uno lo ve sino que es un todo es buscar información evaluar las distintas alternativas y todo lo que sucede después de realizar la compra particularmente bueno con este rubro noté que el consumidor se ve más influenciado de manera interna que externa tal vez al no haber tanta publicidad uno se basa más en consejos de la familia o de amigos después también puede entender que el consumidor no solo bueno toma en cuenta la calidad precio del producto sino que también los detalles distintivos que ofrece el vendedor que esto también lo puedo atar con el punto 3 que es la atención del vendedor para con el consumidor es un elemento clave a la hora de desarrollar una fidelidad con el mismo y bueno tal vez para concluir un poco haciendo alusión a la situación que hoy en día nos toca vivir más allá de que en mi caso lo que fue la compra de frutas y verduras no se vio altamente modificado en cantidades sí pude ver que tal vez es un denominador común en todas las familias y tal vez en muchos otros productos que debido al virus se vieron modificados en demasía muchos otros aspectos muchas gracias muchas gracias de pese continuamos con en el coratorio bueno el aprendizaje de esta investigación me permitió en cierta forma conocer el comportamiento y los distintos hábitos que tienen los consumidores todos aquellos factores que influyen en la toma de decisiones como pueden ser los medios publicitarios anuncios también el intercambio entre familiares o amigos que son quienes pueden llegar a tener una fuerte incidencia al momento de la decisión de compra y a través de este análisis realizado por medio de esta entrevista descubrí que existen diferentes roles que se cumplen en cada familia y pude llegar a concluir que en la mayoría de los casos casi todos los consumidores las decisiones que se toman resultan ser más emocionales que racionales muchas gracias bueno por mi parte pude aprender que no hay mejor forma que aprender haciendo la verdad es que nunca me había detenido a analizar estos detalles ni había notado cuánto nos afectan los estímulos externos a la hora de comprar lo cierto es que el proceso de compra no es solo detectar la necesidad e ir a comprar sino que involucra un montón de aspectos diferentes que de acá en adelante como profesional voy a poder tener en cuenta a la hora de planificar un negocio la actividad me resultó muy interesante por poder reconocer el proceso decisorio detrás de una tarea que es tan básica como hacer las compras para el hogar y por último y no menos importante me pareció también muy satisfactorio darme cuenta que incluso a la distancia o a través de una pantalla podemos aprender muchísimo porque si bien la realidad está en la calle nosotros podemos hacer grandes investigaciones si nos lo proponemos y si lo sabemos planificar gracias bueno personalmente lo que me dejó de aprendizaje este trabajo fue analizar a una familia como se manejan con el tema de las compras me pareció importante porque uno no lo ve comprando de manera individual y quise reflejar estas palabras en el slide que son analizar planificar procesar implementar me pareció la mejor relación en cuanto al trabajo que tuve que hacer con esta familia antes de hacer la entrevista y también en lo que respecta a lo que tiene que hacer la familia a la hora de hacer una compra o de fijarse que productos son necesarios o quieren consumir en el hogar muchas gracias decidí resaltar esta frase los consumidores no dicen todo lo que hacen y tampoco hacen todo lo que dicen porque justamente representa el foco de nuestro trabajo observar a cada persona para saber realmente cuáles son sus hábitos de consumo y cómo influyen los factores sociales culturales personales y psicológicos al momento de realizar una compra fue una linda experiencia la verdad que me permitió analizar a fondo factores que muchas veces pasan desapercibidos es una buena manera de llevar la teoría a la realidad y considero que después de realizar estos tipos de actividades de cursar marketing en general no vamos a mirar de la misma manera el mundo que nos rodea muchas gracias buenas tardes el aprendizaje me llevo de este trabajo y de la categoría artículos de limpieza es que puede estructurar el proceso de compra los roles y analizar cada parte por separado la influencia que tiene la experiencia la tradición y las recomendaciones de influenciadores en el proceso de compra y la importancia de la exposición en el punto de venta ya que la persona que era decisora de compra no era la usuaria de los productos muchas gracias bueno a mí me permitió discernir entre la metodología y los procesos de compra de una familia y darme cuenta que yo también tengo mi propio proceso y metodología de compra entender los roles también de la compra y quién y por qué toma las decisiones entender cómo la emergencia sanitaria también impactó un poco en la toma de decisiones en la toma de decisiones de consumo y en las decisiones de post compra y bueno y aprender a realizar una entrevista cosa que yo no había hecho nunca pero el primero seleccionando un objetivo concreto y preparando muchas gracias buenas tardes bueno el aprendizaje principal que me dejó esta experiencia fue haber entendido que el proceso de compra es muy grande es muy complejo sobre todo si lo analizamos como en este caso en una familia donde los roles están puestos en más de una persona cómo es importante la experiencia el valor que las personas le dan a la experiencia al momento de la compra que es algo que por ahí uno piensa que no es tan así y entender cómo cada consumidor es único y califica los atributos muy distintos incluso dentro de una misma familia bueno por mi parte el trabajo me permitió en primer lugar tener una experiencia directa con los consumidores también responder a los interrogantes sobre los hábitos de consumo qué compramos cómo cuándo dónde por qué etcétera y también identificar que cada consumidor tiene un modo de compra distinto al de otro porque se ve influido por distintos factores como vimos los culturales los sociales los psicológicos y también los personales muchas gracias este trabajo práctico me llevó a entender por qué decimos que cada consumidor es una persona única con razones únicas para decidir comprar un producto sobre otro cómo todos los factores influyen al comportamiento de consumo de una familia y cómo ésta se organiza internamente en el momento del proceso de realizar la compra y cómo cada integrante va tomando un papel diferente para llevar a cabo realmente fue un aprendizaje que me gustó mucho disfruté con una familia amiga y además que pudimos llevar la teoría a la realidad muchas gracias gracias continuemos con marketing sí ahí voy a compartir más bueno arrancamos bueno si bien comparto mucho de lo que dijeron mis compañeros comprendí que el proceso de compra es mucho más complejo de lo que pensamos y que sin darnos cuenta inconscientemente todos realizamos una investigación y un análisis mucho más profundo a la hora de comprar gracias bueno como aprendizaje está con la importancia de poner los conceptos teóricos en práctica poder aplicarlos a la vida cotidiana de cada familia y apreciar los distintos procesos y comportamientos de los consumidores también la identificación de una nueva distancia en lo que es la toma de decisiones es decir en ZMOD y la gran influencia que tienen los distintos factores tanto culturales sociales psicológicos y personales de cada familia a la hora de tomar estas decisiones muchas gracias bueno lo que yo quise plasmar en esta imagen es el proceso de compra en el rubro de frutas y verduras de la familia que analicé esta actividad aprendí que hay muchísimos factores externos que influyen en el proceso de compra como bueno puede ser la ubicación del comercio el tiempo destinado a la compra los métodos de pago las ofertas y demás y a través de este trabajo encontré hábitos de consumo que no sabía que existían y fue muy interesante ver el perfil del consumidor de la familia así como también entender cómo influyen todos los distintos factores en el momento de la compra muchas gracias buenas tardes considero que realizar el práctico fue una experiencia muy enriquecedora que nos permitió aplicar los conceptos de la teoría a una situación de la vida cotidiana lo que me lleva a ver con otros ojos todo lo que es el proceso de compra a entender que existen tantos factores internos como externos que incluyen en algo que parece ser sumamente simple pero que a la vez abarca una multiplicidad de variables lo que vi en esta familia haciendo la actividad es que en el proceso de detectar la necesidad de compra del producto ellos tienen la información entonces en este proceso es donde detectamos este momento cero de verdad y que ellos no lo saben entonces esta información es importante ya que antes de realizar la compra ellos ya tienen la decisión final gracias yo quisiera destacar la verdad tenía la posibilidad de poner en práctica toda la teoría que estuvimos viendo me pareció muy interesante y me pareció muy relevante el nivel de influencias y tendencias cómo influyen tanto en el proceso de compra como en las marcas como en los productos y cómo uno se ve influenciado en ese proceso en este caso en esta familia se vio mucho más que nada por el tema de tendencias de sustentabilidad y cómo los procesos de compra se vuelven súper organizados y automatizados sin que nos demos cuenta incluso se vuelve completamente automatizado de manera cuasi natural muchas gracias bueno lo que yo aprendí de este trabajo es la complejidad de la conducta del consumidor que depende de varios factores que están presentes en su entorno aprendí también que hay roles y procesos detrás de compras uno piensa que por ahí es más simple como ir y hacerlo pero hay un montón de roles y procesos que están detrás de lo que es una compra también aprendí la importancia del punto de venta en las decisiones de consumo porque a veces uno lo elijo por cercanía o por precios son varias las decisiones que son varios los puntos que se tienen en cuenta para esto y también aprendí que hay detrás de la fidelidad de las marcas que entran cuestiones de percepción de aprendizaje y sobre todo de experiencia muchas gracias este trabajo me permitió tener más conciencia sobre los factores y variables que influyen y son analizados por las personas a la hora de realizar el proceso de compra y a su vez puedo notar como las marcas deben tratar de iniciar los riesgos por un mal manejo de las variables que controlar como por ejemplo la experiencia de compra que puede brindar un supermercado del cual ella es proveedor y además deben tratar de maximizar los beneficios que le otorga el buen uso de las variables que sí controla muchas gracias bueno desde mi lado creo que es una experiencia sumamente enriquecedora yo creo que actualmente el contexto en el que vivimos las lecciones de lo dinámico que puede ser y justamente cómo ese dinamismo puede afectar la mente del consumidor que fue un poco lo que intenté plasmar en las imágenes así que para mí personalmente es una experiencia disruptiva poder correrme en el rol de consumidor y poder yo entender cómo el consumidor piensa antes el proceso de compra de algo de trabajo gracias muchas gracias continuamos con el último branding perfecto ahí comparto pantalla confiérmeme si se ve si perfecto bueno el aprendizaje que yo tomé son la teoría y práctica cuando estoy de teoría desconocía que hay un modelo de conducta de consumidor y cómo existen factores que estimulan de forma externa interna inconscientemente al consumidor en un proceso de decisión de compra y la respuesta que el comprador da a esos factores y estímulos que le aparecen durante su vida con respecto a la práctica fue una experiencia enriquecedora entender el caso en la realidad los aspectos y la conducta las conductas que tienen las personas al momento de comprar y interactuar bueno con un grupo familiar diferente a la propia y conocer que somos muy diferentes en la conducta eso fue valioso muchas gracias bueno en cuanto al aprendizaje que pude tener de este trabajo es que fue interesante el observar la influencia de los factores culturales sociales y personales al momento de consumir un producto la importancia que tiene el entorno y los estímulos a fin de direccionar la compra y lo valioso que es para la marca alcanzar la incondicionalidad de los clientes eso para mí es lo que más destaco del trabajo práctico gracias bueno el aprendizaje que me llevo de este trabajo práctico es el poder aplicar la teoría de la práctica en un caso totalmente real es súper enriquecedor y se pueden fijar más los conceptos y no te quedas solo con lo que dice un papel y en cuanto a el comportamiento de los consumidores me llevo con cómo se puede analizar profundamente algo que parece tan simple como realizar una compra y también como aprendizaje mismo ahora escuchando las exposiciones de mis compañeros y a los mismos que capaz les tocó un rubro en otros equipos y ver qué distintas son las familias y mismo con un mismo rubro qué distinto compran y deciden muchas gracias bueno yo la verdad que con este trabajo me divertí un montón me ayuda a desarrollar un poco más mis habilidades en cuanto a entrevista y a comunicación creo que es importante analizar y comprender el contexto donde se desarrolla la familia y esto nos va a ayudar también a entender cómo es que funciona su modelo de decisión básicamente eso gracias bueno el aprendizaje que saco yo es que me sirvió para comprender las conductas de los consumidores que forman parte de una familia y cómo impacta una pandemia sobre cada uno de ellos es importante conocer las expectativas y necesidades que se tienen en la vida real detectar patrones de consumo y hábitos que son claves para la aplicación del marketing también fue importante ver el estilo y la calidad de vida los factores sociales que influyen en cada uno de ellos y cómo tienen en cuenta la cultura y los métodos para tomar decisiones por lo tanto es importante tener en cuenta las motivaciones y los intereses de cada uno de ellos muchas gracias el aprendizaje que me llevo yo de este trabajo es poder prestar atención a factores que antes no tenían en cuenta por ejemplo el por qué elegir los productos cómo influyen los factores de cultura sociales personales al momento de hacer la compra con el objetivo siempre de satisfacer sus propias necesidades de necesidades el lugar en el cual la familia al cual yo siempre busca ser los más cercanos posible muchas gracias bueno a mí me sirvió para notar que hay un análisis detrás de cada elección de consumo el de cada familia y pude entender también lo fundamentalmente influenciados que estamos en nuestras decisiones de todo tipo de factores y estímulos y a veces uno ni siquiera se da cuenta bueno también destaco el poder aplicar la teoría que a veces es abstracta a la realidad de la vida cotidiana bueno buenas tardes en mi caso yo el aprendizaje que me llevo es la gran cantidad de información valiosa que se puede obtener de un proceso tan rutinario como es el de realizar compras de alimentos es decir en mi caso a mí me tocó el rubro carnes quizás estamos muy acostumbrados a decir bueno voy a comprar esto y compré esto pero bueno lo que vimos como decíamos todos en la teoría meterlo en la práctica en la vida real es saber el porqué elegimos ese lugar el porqué elegimos ese corte de carne por ejemplo y yo esta información la veo súper valiosa desde el punto de vista del empresario de la carnicería por así decirlo porque creo que si una carnicería cuenta con toda la información que nosotros recopilamos podría tener ventaja competitiva sobre toda su competencia sin ningún problema sabiendo cuáles son los factores de consumo y los patrones de consumo que tiene cada consumidor eso es todo por mi parte muchas gracias gracias felicitaciones igual y el pase de abierto bueno felicitaciones hicieron muy buen el trabajo ahora vamos a hacer un cierre de la actividad tenemos que que a partir de esta nueva experiencia de haber tomado un primer contacto un práctico en contacto con la práctica para haber aplicado todos los los conceptos luego vamos a hacer una una análisis de cada una de las presentaciones si de parte bueno la clase les quería hablar después de Cecil después vamos a hacer una devolución a todos de cómo fueron las presentaciones bueno esperemos que esta investigación les haya resultado interesante ellos han podido agotar los contenidos de la materia en cuanto a lo que es las investigaciones esta fue una una investigación de tipo cualitativa y luego tenemos la cuantitativa que va a ser la de investigación de mercado ¿me escucha abajo? ¿me escucha nada? ahí acerqué el micrófono bueno en cuanto a lo que es el los trabajos luego vamos a hacer una una devolución ¿si? ¿se escucha bien? si Cecilia querés después hacer algún comentario general y después un comentario particular dale aprovecho un ratito mientras se conecta Gabriel no para felicitarlos a todos bueno a los equipos que estuvieron con Nico y con Ari los pudimos ver en completo digamos la exposición pero bueno pude aprender de todo lo que nos trajeron a través de esta plenaria así que bueno muchas gracias y felicitaciones estuve 52 me metí en la casa de 52 familias a través de ustedes así que muchas gracias espero que hayan aprendido sé que sí porque lo pudieron demostrar y pudieron resumirlo en un minuto sus aprendizajes que también estuve tomando el tiempo y buen manejo del tiempo que me imagino que también lo hicieron con las exposiciones que es muy importante y nada felicitarnos y estamos bueno seguimos aprendiendo y bueno nada Néstor nada más que seguir acá disfrutando muchas gracias ahora después veremos así cuestiones más así puntuales en cuanto bueno habremos habrán visto que la complejidad que es del proceso de decisión de compra y los factores que incluyen no solamente la cuestión de los roles sino también los líderes de opinión o los influenciadores en algunos tenían una influencia muy fuerte en lo que es la alimentación por un tema de salud o porque lo asesoraba o lo recomendaba un nutricionista también habíamos pudimos detectar en algunos prácticos no sé también en la sala que estaba Cecilia Nico y Ariel que la fidelidad en algunos casos la fidelidad de las marcas en otros era la fidelidad uno puede decir marcas también lo que es el punto de venta y después también la característica del producto el tipo de producto puede tener una mayor complejidad o podemos incorporar también lo que es el CIMO el punto de venta el momento cero de la verdad anterior al punto de venta algunos productos tenían ese en otros o no lo analizaron ustedes o no lo tenía esa familia el otro punto interesante de análisis fue que ustedes hayan podido como anteriormente comentaba Gabriel que hayan podido vivir el momento de la compra no sé si todos lo pudieron hacer pero la idea de este práctico es estar dentro de la familia con las limitaciones que tenemos ahora pero poder ver cuando planifica cuando realiza la compra cuando guarda los productos si como los estoquea y como los consume si ese sería el otro el otro elemento interesante que bueno que era lo que había comentado en el inicio que hacían en el caso de si no recuerdo de la proterangambel no si lo había mencionado el caso de proterangambel y bueno acá tratamos de reproducir esa experiencia después bueno en cuanto a lo que es cuestiones puntuales de presentación luego lo vamos a analizar pero en algunos vimos que lograron plasmar un poco más el contenido si a partir del análisis y de no solamente volcar cuestiones teóricas sino que utilizar esos conceptos teóricos para analizarlos ¿sí? doy ahí la palabra si está no sé si Gerardo quiere comentar también sobre algo sobre la experiencia Ariel mientras ahora esperamos a Gabriel sobre para que haga el cierre ¿sí? adelante Gerardo bueno primero felicitar a todos los chicos ¿no? felicitar su tiempo y su exposición y después si alguien no supiera de marketing demostraríamos esta plenaria y demostraríamos la demás los demás grupos que tuvimos de forma individual y en una primera impresión tendría una mirada y diría bueno esto es marketing ¿no? hay muchos factores para analizar el marketing en los procesos el marketing se piensa de una manera se ejecuta de otra manera pero también piensen que los que analizaron Carmen por ejemplo la categoría Carmen y fíjense como es reiterativo en los procesos ¿no? y esa misma tendencia de que disminuye la carne sube la carne de cerdo ese proceso o de pollo ese proceso se repite y el marketing lo mira globalmente el número es global si eso se repite en muchas familias yo miro el número global y eso es lo que yo tengo que entender muchas veces en marketing nuestra experiencia es individual pero en el conjunto del todo de la sociedad se repiten esos procesos y ahí es lo que analiza marketing cuando mira las estadísticas las tendencias y todos los factores que tienen que ver con esto ¿bien? felicidad chicos muy buena exposición a todos gracias Ariel te nombré como Gerardo porque no sabía para hablar primero Gerardo ahora sí sí bueno en principio por supuesto debemos felicitarlos a todos por esta primera experiencia siempre hay que dar el primer paso siempre se comienza con el primer paso así que interesante que lo hayan podido dar y que lo hayan podido disfrutar con aciertos y con errores y con más aprendizajes por delante lo que yo lo llamaría un poco a la reflexión a todos es en el trabajo que hicieron en la investigación que hicieron yo detecté que ha faltado un factor muy importante que tiene una incidencia trascendental tanto en Argentina como en el mundo y que ha cambiado las preferencias de compra que no es necesariamente tan personal como lo han expuesto todos los equipos pero les dejo para que lo piensen qué factor ha faltado o quizás qué no han preguntado que es tan trascendente hoy al momento de una compra y que es es casi como un integrante más de la familia les dejo ese les dejo esa idea para que la piensen y creo que ha faltado un factor en todos los equipos ha faltado un player importante a la hora de las decisiones de compra que hoy son casi más fuertes que el matrimonio o que los hijos y demás me ha quedado me he quedado impresionado porque ha faltado ese factor pero bueno piénsenlo a ver cuál ha sido piénsenlo si es ese factor y descubren cuál es qué poder de decisión tiene hoy y cuánto influye hoy justamente eso en primer grado y segundo veo que si hago un muestreo y decodifico todas las presentaciones y saco un muestreo veo que la pandemia no afectó a ninguna familia no les no les cambió en nada a nadie de clase media 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 alta la pandemia no los afectó nadie cambió comportamientos por la pandemia solamente cambiaron horarios y distancias pero la pandemia y el COVID parece que no hubiese pasado por las casas de todos los que fueron a encuestar en ninguno escuché el COVID les cambió el hábito el COVID les cambió de primera a segunda marca el COVID lo fusiló económicamente el COVID hizo que tales productos que consumían no se consuman más el COVID hizo que la carne al que analizó carnes o al que compraba Coca-Cola hizo que no la pudiese comprar más no lo vi en ningún trabajo y cuando yo ya tengo muchos años en marketing encuentro el primer factor que le dije que para mí sea más importante que no vi y el segundo el COVID encuentro estas cuestiones como soy muy curioso volvería a revisar a ver si me dijeron la verdad es decir al menos quizás sí y bueno y será un muestreo real en el cual el COVID no ha afectado a las familias argentinas del muestreo que puedo tomar en función simplemente de lo que ustedes han expuesto pero no puedo si voy a ampliar el muestreo creo que en la Argentina sí que el COVID ha hecho estragos económicos en cantidades de familias pero bueno por ahí los lomenses tenemos la vacuna económica contra el COVID no sé son suposiciones que los dejo para que las piensen y un factor que faltó en todos los trabajos que le también fíjese cuál puede ser que nadie ningún hijo ni los hijos ni los padres lo mencionaron en algún punto como un influencer más a la hora de la compra ¿no? que hoy nos cambió hasta el modo de vincularnos así que felicitaciones a todos y sigan curioseando sigan pensando y les dejo estos dos planteos para que los para que los piensen a ver si 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 digamos o no están realmente incorporados en en los hábitos de los lomenses o o faltó quizás faltó una pregunta más acá estaba mencionando en el chat de Gerardo que están contestando y algunos dicen que algunos cambiaron a segundas marcas la otra sala que no estuvimos puede ser que hayan dicho y algunos mencionan acá si el factor es el factor tecnológico las redes sociales esto es lo que dicen acá en el totalmente 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 es imposible que no haya habido un cambio de hábito con la tecnología las redes sociales son digamos claves en la decisión de compra y más en en los grupos que he visto de 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 familias con con millenial con incluso con centenials en el cual mueven compras con las redes compran por redes hay microemprendimientos por las redes toda la la publicidad y el marketing más fuerte de las empresas está volcado en las redes las promociones van por las redes la tecnología el delivery es decir hay una cantidad de situaciones que que no se han marcado no sé nadie de ninguno de las familias pide delivery por ejemplo son 30 días de comidas compradas en supermercados y estacionadas en las alacenas y en la heladera o hay algunos días que viene pizza empanada y helado por ejemplo no se digo pregunto ahí se cambió te contestaron en la otra sala en la sala que no vimos generando sí acá tengo que salir en defensa está bien no 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 yo yo simplemente son son preguntas yo igual el tema tecnología creo que es muy poderoso al menos por lo menos en la muestra representativa que yo de cada uno de los que pude escuchar quizás los que no escuché justamente deben haber incluido el tema pero ya me alcanza para inquietarme un poco de lo que sí pude escuchar y no encontré gracias Gerardo gracias Gerardo porque los que no lo incluyeron ahora lo pueden repensar y está muy bueno y nada más en nuestra sala Ari no me deja mentir tuvimos casos que lo mencionaron y otros lo tienen tan incorporado que inconscientemente lo demostraban como a través de una imagen de un celular y adentro ponían los productos que compraba esa familia entonces te daba a entender y lo mencionaba de que esa familia obviamente utilizó la tecnología para poder llegar a comprar a acceder a esos productos y después otra cosa que también observé que Gerardo ahora me hizo me hizo pensar con respecto a esto de que muchos obviaron no lo obviaron pero como que les costaba detectar este comportamiento digamos COVID si afectó o no el comportamiento de compra de cada consumidor que digo qué difícil es saberlo diferenciar porque hay que indagar y no solo indagar de cómo compraba antes el consumidor sino que el consumidor se dé cuenta que ese hábito lo adquirió durante la pandemia porque como bien digamos hay teorías que dicen que los hábitos se pueden adquirir entre 20 y 60 días quizás ya lo tiene reincorporado y hasta obviaba información que le podía ser útil a ustedes como investigación claro lo que dice Cecilia es totalmente interesante por el hecho de que después de un tiempo nuestra mente internaliza y naturaliza ciertos hábitos y comportamientos entonces como bien dice Cecilia que lo veo correcto claro ya lo viven como naturalmente como un año y si no lo mismo este es mi hábito de compra pero wow hay familias que estaban de 20 30 años casados entonces a ver como cambió esto puede haber cambiado entonces si somos nuestra mente es muy cortoplacista en general entonces eso puede ser un factor que no siempre no siempre ante una pregunta que ustedes hagan a una familia puede haber un replanteo es decir puede haber una pregunta que tiene que ver y usted hace 5 años cómo consumía o cómo cambiaron en sus últimos 10 años o siempre o en unos 30 años que usted está casado y está consumiendo hubo cambios en sus hábitos y por qué por ejemplo ahí puede aparecer lo que decía Cecilia que quizás se naturalizó mucho el que mi hábito digamos natural en este año que aparecieron 10 de pandemia gracias un placer y felicitaciones y gracias por plantear ahí que capaz que estuvo en una sala y en la otra no así que está bueno o por lo menos donde no estuvo pudimos compartirlo después nosotros todos veremos todos los prácticos ahí está conectado Gabriel sí sí acá estoy Néstor adelante bueno disculpen que no escuché la última parte no tenemos mucho tiempo así que voy a ir muy rápido pero bueno creo que escuché que estaban viendo algo sobre lo online puede ser sí sí estaba opinando Gerardo justo sobre el tema de la influencia bueno este trabajo originalmente fue concebido para el punto de venta lo cual no significa que obviamente puedan incorporarlo online solamente en el tema COVID ¿no? indudablemente que la pandemia aceleró muchos de los procesos yo acá voy a hablar como consumidor no estoy hablando ni como profesor de marketing ni como nada como consumidor yo soy primero punto de venta segundo punto de venta tercero cuarto punto de venta quinto punto de venta sexto punto de venta octavo 101 te compro online porque yo valoro la experiencia ¿no? para mí es un disfrute yo no te compro el libro online yo te voy a la librería lo elijo y lo compro ¿no? pero eso es consumidor Gabriel Vázquez es consumidor Gabriel Vázquez es familia sí el Insignment Family de mi familia somos todos ultra tecnológicos 99,99% de las compras de todos físicas y no solamente aguante el retail sino que aguante el barrio compramos nos gusta comprar en el barrio nos gusta comprar en lomas y a tres cuadritas de nuestra casa porque es un poco lo que queremos darle trabajo a la gente que está con nosotros ir a comprar no es ir a comprar el pan yo no voy a comprar un pedazo de pan vamos a comprar la panadería del barrio charlamos preguntamos cómo estamos cómo nos sentimos vamos a tomar el café y lo podemos pedir que nos traigan tengo yo vivo en pleno lomita me lo pueden traer al minuto no no es ir a compartir el momento o sea nuestra familia es una familia gallega gallega bien de experiencia bien de de riova digamos pero no no es que todos son así no es que todos son así lo que quiero decir es un poco lo que nos pasa en nuestra familia por eso habló Gabriel Vázquez consumidor habló Gabriel Vázquez familia ahora si yo no puedo comprar el producto porque hay una restricción de que no puedo salir o queda muy lejos o no lo puedo conseguir recurro obviamente al online recurro al online somos compradores también online pero por ejemplo dejo para online lo que a mí no me gusta hacer no me gusta ir al banco ¿qué valor me agrega hacer una fila en el banco para pagar un impuesto? cero no me agrega valor ¿qué valor me agrega sentarme y hacer una fila para renovar un plazo fijo? cero no agrega valor es una experiencia negativa en cambio ir a un supermercado y ver las góndolas ver los productos ver esa alegría me da una experiencia lo ven entonces yo en nuestro caso privilegio la experiencia si la compra es rutinaria no me agrega valor no hay proceso de elección ¿qué voy a elegir? tengo que pagar la factura del gas no puedo elegir nada tengo que pagar entonces eso lo puedo hacer online eso es un poco el Insight My Family si ustedes me hubieran entrevistado a la familia Vázquez y mis hijas son no tecnológicas mis hijas hace 20 años que trabajan teletrabajo trabajan las dos trabajaron en la compañía de tecnología más importante del mundo la tesis de mi hija fue el trabajo virtual hace 10 años hizo la tesis sobre trabajo virtual para recibirse o sea estamos hablando de gente no tecnológica ultra tecnológica pero cuando actuamos como consumidores actuamos bajo un paradigma ahora obviamente hay muchas familias Argentina es un pedacito del mundo yo voy a tomar el otro día no tengo el dato preciso y no me gusta hablar sin información precisa pero bueno para mí yo tengo dos o tres ídolos en retail soy gallego acuérdense pero para mí el retail de la moda se llama Inditex y el retail del supermercadismo no se llama Walmart para mí se llama Mercadona Mercadona es la cadena líder de España es extraordinario el que conoce Mercadona te dice vengan los americanos y aprendan un poco porque si Mercadona va a Estados Unidos y pudiera reproducir la cadena de valor que no puede porque es difícil Walmart temblaría bueno el otro día Juan Roch que es una cadena de Valencia no es gallega Inditex es una empresa gallega pero bueno hablaba y dio resultados y evidentemente no tengo el dato preciso pero lo que sí dio a entender es que el consumo que se materializa en forma online todavía es pequeño pero puede crecer entonces evidentemente el retail tiene ahí una oportunidad de crecimiento por lo tanto es de esperar que este tipo de demandas en términos de comportamiento sean mayores pero a ver yo creo que digamos si ustedes me dicen a mí el banco vos escuchás hoy y los bancos todos están cerrando sucursales y los retail no están cerrando sucursales se están abriendo sucursales cada vez más cerca a tuyo cercanía 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 eso que te está indicando que la gente quiere estar cerca tenés que estar cerca del cliente antes el cliente te iba a buscar a vos ahora vos tenés que ir a buscar al cliente entonces le llegás al barrio y el problema que hay detrás de este tipo de productos vos podés comprar un auto online entonces me decís pero por qué no puedo comprar un kilo de papa online y porque los costos de logístico te matan la última milla te liquida entonces si yo tengo que entregar todos los productos a toda hora del día en cada una de las casas la complejidad logística es tremenda por eso dependiendo de los consumos se va a desarrollar más el mercado por ejemplo un auto se puede comprar perfectamente online perfectamente por eso están cerrando muchas concesionarias de autos tristemente porque uno no quiere que cierren los comercios pero en el negocio de retail no les pega todo por igual algunos les pega más algunos les pegan menos los consumos por ahí habla otra familia con esto cierro para ir a cerrar la actividad por ahí agarra dentro de esta aula puede haber alguien que diga lo contrario de la basket family puede haber alguien que compre todo online porque no quiere no le gusta ir a hablar con el panadero no le gusta ir a tomar el cafecito quiere todo online que me lo traigan a mi casa y me quiero quedar en mi casa y esto que aprendimos que son segmentos y en el marketing tenés que descubrir qué segmentos hay porque los segmentos ya están no los creamos nosotros los segmentos son preexistentes y después vos decidís a qué segmento atacás o si atacás a uno o a varios y cómo a cada segmento le das lo que el segmento quiere porque vos tenés que atender a tus segmentos si yo soy tu segmento objetivo me vas a atender pero si no lo soy vas a atender si vos sos una empresa que sus capacidades están preparadas para el online no lo atiendas a Gabriel Vázquez porque perdiste el tiempo vas a buscar al segmento de consumidores que tiene una respuesta de compra online y que no quiere pisar el negocio yo por ejemplo hoy estuve corriendo todo el día ¿no? porque arrancamos a la mañana con la reunión de marketing y tenía que venir no había comido pero entre las entre las 12 y la una de la tarde ¿qué fui a hacer? me fui a Jenny a comprar un libro yo lo puedo pedir y me lo traen online no pero ir a Jenny a comprar un libro de mi casa primero estoy viendo los libros después estoy yo me siento cómodo que hay gente que está trabajando ahí y ese punto venta no cierra para mí el comercio de barrio cumple una función ¿se imaginan los que serían las calles de las ciudades sin los comercios de barrio? es otro el panorama entonces yo soy aguante el barrio por eso soy de Lomas ¿no? pero cuando digo aguante el barrio digo aguante Palermo aguante Monte Grande aguante Banfield no el club ¿eh? no el club si no los de los Andes me matan soy de los Andes bueno pero me gusta mucho el comercio de barrio por eso me comporto de esa manera pero de todos modos esto es el marketing el marketing tiene una dinámica que por ahí este ejercicio dentro de 30 años y resulta que a lo mejor como el consumidor cambió como los chicos hoy nacieron con la computadora por ahí no valoran yo de chiquito iba al almacén a comprar y hablaba con la gente por ahí las futuras generaciones pueden ser distintas esto es la salsa del marketing dentro de 30 años habría que hacer este ejercicio y a lo mejor la rareza es ir a comprar al punto de venta yo no creo yo creo que en determinados productos sobre todo los productos de consumo para que tengan una idea hay dos o tres rubros donde el supermercado nunca pudo ganar primer rubro bueno tengo que blanquear acá yo nací en una panadería pero mi papá era panadero la panadería ganó siempre nunca el supermercado puede competir con la panadería de barrio esa paticería y esa factura del día entonces ese comercio está otro rubro la pescadería la pescadería se compra fresco la carnicería algunos analizaron yo vivo en la esquina acá a Morres Morres tiene todo el día porque tiene bueno esos rubros para sobre todo para la Argentina donde el consumo gastronómico es muy importante son rubros que yo les veo que va a ser casi imposible ¿cómo pido esa carne? ¿no? si alguno lo va a hacer pero ya les digo hay rubros donde claramente el punto de venta tiene ventajas enormes y después bueno hay productos que tienen una logística complicada y la logística complicada también puede favorecer al comercio de cercanía ¿no? de todos modos bueno hemos tenido muchos ejemplos que nos han venido a visitar gente de transformación digital por ejemplo Coca-Cola como ha hecho todo su proceso de transformación digital pero ellos siguen aguantando el almacén digamos ¿no? siguen pensando en el almacén como un punto estratégico no se le ocurriría a ellos venderle a todos los consumidores te pueden satisfacer pero a través del almacén pero bueno esto es lo lindo del marketing primero que no hay una única verdad segundo que todos los consumidores somos diferentes yo solamente les hablé como consumidor no hablé como profesor entonces todos mis comentarios era para mostrar cómo consume mi familia si quieren el Insight My Family de la familia Vázquez ¿no? fue mi trabajo práctico y como se me acabó el tiempo para mi trabajo práctico voy a hacer un pequeño cierre no sé si pero muy breve Gerardo porque tenemos un montón de cosas pero no sé si diste el comentario porque de la cátedra vos sos el primero que este es el primer trabajo que los chicos presentan en una carrera que no ven nada de marketing porque los pibes acá que ven derecho ven derecho ven matemática ven contabilidad ven administración vos venís de una carrera donde ven muchos temas de comunicación este es el primer trabajo que hacen decime vos calculá la cantidad de presentaciones los tiempos de los pibes las presentaciones lo que está en el claro si no les pones 10 te mato no, no, no por eso totalmente en principio en principio en principio lo felicité a todos porque me parecieron realmente en el tiempo que estuve porque entré creo que unos minutos más tarde algunos grupos no digamos no los pude escuchar de equipos y la verdad que han hecho un muy buen trabajo y utilicé el concepto de dar el primer paso y creo que han dado un paso muy firme justamente porque no tienen una espalda como decís vos muy grande en todo lo que es marketing que es una carrera de tantísimas materias lo que yo incluso hice mención para que lo pensaran acerca de la influencia de la tecnología pero quiero que acá se entienda algo que es lo que quise decir quizás no se comprendió bien yo no quise decir ni creo tampoco que la tecnología vaya a reconvertir el mercado y que todo se compre online todo lo contrario yo creo que con la tecnología y con la pandemia ¿sí? el retail y el comprar en el barrio y el volver a poder tocar y vivir la experiencia de comprar en los comercios y de ir físicamente a los lugares va a ser trascendental y no va a decaer es más va a crecer lo que yo hice hincapié es que en los trabajos quizás como para que lo pensaran ¿sí? que me llamó a mí poderosamente también la atención como nadie nombra el aspecto tecnología es decir el consultar el recibir publicidad el recibir campañas de marketing o ofertas productos pero que la tecnología te lleva a la tienda es decir ni siquiera te hace comprar online es un llevarte a la tienda sí, sí permitimos un cachito no, perfecto aparte todo comentario bienvenido y yo soy el que entré eso ¿sabés dónde lo vemos? nosotros tenemos el digital marketing experience y tenemos después aparte del digital marketing que es otro trabajo práctico nosotros tenemos un trabajo práctico que es el Recaring and Category Management Experience que lo hacíamos físicamente y que va a ser todo digital y es allí donde vas a ver cómo los pibes ponen todo digital que es el Dimex no no Néstor ya me acuerdo perfecto el punto de venta es el Redix el Redix y el Dimex es el de servicio digital tenemos el Dimex que es un análisis de un producto digital Digital Marketing Experience y después tenemos el Redix que es el Retail Digital Experience no, tenemos por eso ya lo vas a ver ya lo vas a ver que va a ser buenísimo pero tu observación es muy importante porque es parte del proceso indudablemente sobre todo ¿sabés? claro lo que sí noto totalmente hay un punto que vos dijiste que es buenísimo y que vos como experto lo viste la comunicación sí es totalmente digital y yo recibo todo en digital no me mandes ya no necesito el folleto pero si yo tengo acá mi Whatsapp de Carrefour y mi Whatsapp de Coto y me llega acá en eso en comunicación tremendo tremendo pero como eso lo vemos en otros trabajos prácticos los chicos van a tener chance de incorporar todo lo que vos bien decís pero tu observación desde el punto de vista de la comunicación es pero 100% de acuerdo ahí el presupuesto de estas empresas va mucho acá totalmente no te enojás seguiríamos como loco pero tengo que hacer un cierre y seguir porque si no no perfecto pero excelente excelente felicitaciones para todos bueno yo simplemente para cerrar esta parte y hacer un ahora van a ver es un pequeño bonus track lo que quiero es felicitamos a todos y en horas del tiempo simplemente termino con lomas 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 económicas lomas podemos cortar chau chau acá me quedo para seguir chau chau chau